¡Suscríbete al canal! Así que tengo que dedicar el vídeo a las siguientes personas A Dual, Kappa16, Etxe Daniel, Geralf Banda y Álvaro Gamer Son las personas que me pidieron este vídeo Y era hacer un top sobre los trailers que a mí más me gustan de la saga de Chucky Los trailers no los puedo poner completos porque YouTube me bloquea el vídeo en dispositivos móviles Y sé que muchos de vosotros veis los vídeos a través del móvil Así que haré lo de siempre Saldré yo comentando un poquito el trailer Y después veréis un pequeño trozo de ese mismo trailer Así que sin más ¡Comenzamos! En el puesto número 5 he situado el trailer de la película Curse of Chucky Y es que este trailer nos llenó de muchísimas dudas Además de mucho hype Era la primera vez que se veía a Chucky tras tanto tiempo sin verlo Desde el 2004 hasta el 2013 Y había muchas ganas de volver a ver una película Se jugaba mucho en el trailer con el tema de si era secuela de la 3 Si era secuela de la 5 Finalmente viendo la película te das cuenta de que es una película que mantiene todos los hechos de la saga Pero era bastante interesante jugar con el tema de Tendrá cicatrices, no tendrá cicatrices, saldrá Tiffany, no saldrá Y eso es lo que nos creó hype Porque en algunas imágenes que estaban retocadas digitalmente Se notaba como que el muñeco tenía cicatrices Pero en otras no se notaba nada Entonces jugaron bastante con nosotros Pero finalmente sí tenía cicatrices Y por esto lo pongo en el quinto puesto El trailer de la maldición de Chucky En el cuarto puesto el trailer de mi película favorita El de Muñeco Diabólico 2 Un trailer que tardé bastante en ver tras ver la película En este trailer vemos primero el trozo de la caja de música Que esas cajas de música siempre me han dado algo de mal rollo Tenía una película de hecho que se llamaba Frenesí Sangriento Que la portada era una caja de música llena de sangre Así que siempre me ha creado bastante impacto Porque esa portada la vi desde que era pequeñito En ese trailer de repente suena la música y sale Jack Que es a quien se refiere en la portada de Sorry Jack, Chuck is back Sale Jack y ya aparece Chucky diciendo su mítica frase Ese trailer a mi me gusta mucho Tenemos una parte en la que después ya vemos imágenes y escenas del muñeco en acción Lo que nos daba a entender que esta película estaba más centrada en el muñeco Que no la primera más centrada en Andy En el cuarto puesto el trailer de Muñeco Diabólico 2 Bright of Chucky está en el tercer puesto Porque creo que fue uno de los trailers que más me acojonaron en su momento Y es que venía de ver Muñeco Diabólico 2 Ya sabéis mi trauma de infancia Saldrá por aquí el vídeo donde lo conté Y la novia de Chucky era mi primer contacto con Chucky Tras tantos años en los que lo había pasado algo mal cuando era pequeño Ya lo tenía casi olvidado al personaje Y de repente aparece ese muñeco cicatrizado Que me pareció horrible No horrible de aspecto sino horrible en plan Coño ahora es más feo, me da más rollo Y además estaba acompañado, tenía una novia El trailer estaba bastante bien No se nos mostraba mucho Por lo menos el primer trailer que yo vi no se mostraba mucho Iniciaba con la escena que inicia la película La de la cara de Chucky pero algo recortada Y luego ya teníamos varias escenas En las que estaba por ejemplo la explosión de la caravana y alguna más Y luego teníamos como se levantaba la muñeca ya con el alma de Tiffany Es un gran trailer que a mí me gusta mucho En el segundo puesto a 0 más alto he situado el trailer de Cult of Chucky Para mí uno de los mejores trailers que hemos visto durante toda la saga Por dos razones Es un trailer que deja mucho hype Es un trailer que crea muchísimas dudas Sobre lo que pueda ocurrir en la película Y eso siempre está bien Como he dicho antes en el trailer de Kurs La única duda que teníamos era si sería cicatrizado o no En este trailer se nos abren muchísimas posibilidades Queremos saber qué pasa con Andy Con Alice Con Tiffany Con Nika La escena en la que se ve un muñeco pasando el alma a otro muñeco Por qué Chucky tiene pelo tan diferente en tantas escenas Y demás Hay muchas cosas que nos tienen que contar en esta película Y en segundo lugar porque se ve muy diferente al resto de películas Y se ve que va a ser una película bastante sangrienta Este trailer esconde mucho Pero a la vez nos da a entender otras muchas cosas Para que juguemos antes de ver la película Y eso siempre está bien Creo que es una de las películas por las que más hype tengo Y es gracias al Red Band trailer Y en el primer puesto he situado el trailer de la película original Un trailer que ya nos muestra prácticamente quién es el asesino Aunque intente ocultarlo Y que en su parte final Que es la que veréis en este vídeo Está bastante bien Un trailer en el que vemos Como Chucky está intentando asesinar Aunque nunca se muestra bien Por lo tanto deja entrever bastantes cosas Y hasta que no veas la película No vas a entender del todo qué ocurre También se ve la escena de la juguetería Y demás escenas Pero creo que es un trailer muy bueno Un trailer muy original Y sin duda al ser el primero Es el que más impacto causaría en su momento Yo la película la vi mucho después Así que el trailer ya lo vi una vez Había visto la película Pero sinceramente creo que es un gran trailer Y si nos situamos en aquella época Seguro que fue un trailer que hizo que mucha gente Fuera directa al cine Para ver qué sorpresas tenía la película Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi top de los trailers favoritos Sobre la saga de Chucky ¿Cuáles son tus trailers favoritos? Puedes dejarlo en comentarios Que ya sabéis que siempre los leo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Me da like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!